Vale, pues hacemos lo que es la transición de escenario a escenario. Tú te recuperas toda la fatiga, pues ya te la ha quitado, y él ha hecho una puesta en pie, porque es lo que dice cuando te vas a escenar el escenario, el que había muerto, recupera. Hace una acción de ponerse en pie, que ha recuperado cinco corazones, y se pone... se quita la fatiga, la recupera. ¿Vale? Eso ya está, estáis ahí. Como me han recordado, es verdad que aunque el primer escenario no haya recatado ningún invitado, hay una posibilidad entre seis, un dado y un dado gris, de que gane. Si sale la cara vacía, se supone que ya han conseguido el objetivo, que es sacar... Ha salido el soro. Ha salido el soro, sí. Pero no ha sido así, era muy difícil. Así que seguimos con las mismas condiciones, ha ganado el señor supremo oscuro. O sea, tú. Así que os leo. El mausoleo familiar que hay bajo la mansión del Orceodir está sumido en tinieblas, y sus corredores resuenan con el sonido de vil monstruosidades. ¿Serán los esbirros del señor supremo o estará el Orceodir realmente loco? Sea como fuere, ante vosotros hay una puerta cerrada con llave. Alrededor del umbral hay un acertijo inscrito con brillantes letras. Es evidente que vuestras únicas opciones son echar la puerta abajo, resolver el acertijo o forzar la cerradura. Monstruos, leo de Elisa, arañas y dos grupos libres. Que hemos escogido, hechiceros, arañas y arquero goblin, ¿vale? Pues hemos, es, has escogido. Ah, sí, pero por no decir culo en cámara, sabes que culo en cámara queda más. Y sí, he cogido los hechiceros que son de... Estamos aquí en el otro, ¿no? Bueno, la entrada es esta. ¿Ah, sí? Sí, bueno, os voy a seguir leyendo. Coloca a Le de Elisa en la casilla señalada, que es aquí. Coloca a las arañas de las cavernas en el cubil de las arañas, que es aquí. Coloca... Nuestros dos grupos libres no se colocan durante los preparativos del encuentro. Se quedan aquí en la reserva, ¿vale? Coloca la ficha de búsqueda en función del número de héroes. Ya las hemos puesto, dos fichas de búsqueda. Muy bien. Regla especial. Cuando se vea por primera vez la puerta de la cueva de los goblin, que es esta. O cuando una miniatura entre en una casilla de la cueva de los goblin, el señor supremo coloca a uno de los grupos libres no utilizados en esa pieza del tablero. Cuando se vea por primera vez la puerta de la tumba, que es esta, o cuando una miniatura entre en una casilla de la tumba, el señor supremo coloca a otro grupo libre en esta pieza del tablero. ¿Vale? Vale. Las puertas. Cada una de las puertas que conducen a la cripta de Lord Codir está protegida por un cierre mágico y no puede abrirse por medios normales. Cuando una miniatura lleva a cabo una acción para abrir una de esas puertas, deberá elegir una de las siguientes opciones. Las puertas son esta, 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 esta y esta, ¿vale? Las puertas. Echar la puerta abajo. La miniatura hace una prueba de fuerza, de lo que es el puño. Si la supera, la puerta se retira del tablero. Esto cuenta como abrir la puerta. Si la miniatura falla la prueba, no ocurre nada. ¿Vale? Con una acción tiras el dado y eso es lo que haces. Resolver el acertijo. La miniatura puede hacer una prueba de libro. Si la supera, la miniatura se desplaza inmediatamente a la casilla vacía más próxima al otro lado de la puerta, como si te teletransportaras, ¿vale? Esta permanece cerrada y en su misma posición. Si la miniatura falla la prueba, no ocurre nada. Forzar la cerradura. La miniatura realiza una prueba de ojo, de destreza. Si la supera, la puerta se abre. Si falla la prueba, no ocurre nada. ¿Vale? Esas son las opciones fuerza, libro u ojo. ¿Vale? Y sabiendo que os conviene. Una miniatura solo puede intentar abrir cualquier puerta de este modo una vez por turno. O sea, solo puede hacer un intento. Aunque te pongas a la adyacente con fatiga, solo una vez. La edelisa siempre intentará resolver el acertijo. Que es el de libros, porque ya el libro tiene... Tiene... Tengo lista la chica. No, tiene tres. Ha estudiado. La gente de destreza tiene cinco, pero bueno, ya sé si. Bueno, no está lista. Qué interesante. Si el señor supremo ha ganado el encuentro uno, entonces ya habrá sacado la respuesta correcta a los ceodid y superará de forma automáticamente la prueba de libro. Ah, pues yo era lista, yo era lista. Sí, es un peco perra. En todas las puertas, excepto en la última. Oh. Una vez jugando, pasé todas y me quedé atrancado y siete turnos. No es una barbaridad. Queremos que se repita. Para abrir la puerta cerrada, que da la salida, siempre tendrá que realizar las pruebas con normalidad. Las miniaturas que carecen de atributos, como los familiares y los monstruos, que no son lugartenientes, no pueden intentar abrir una de esas puertas. Una puerta abierta puede cerrarse con normalidad. Refuerzos, ninguno. ¿Vale? Victoria, si los héroes salen de tablero por la salida o derrotan a Lady Elisa, ¿vale? Vale. O sea, vuestro objetivo es salir por aquí o derrotar. Derrotar a la que ya no salga. Si Lady Elisa sale por la salida, por aquí, ganó ello. ¿Vale? Es una carrera contra el tiempo. Empezáis aquí y vuestra aventura comienza a... O sea, hay que matar a Lady Elisa. Sí, exacto eso es. Y hoy tenemos una opción de... Si él rompe la puerta, la puerta se quita. Sí. Que tengo la opción de romper yo la puerta o intentar romperla tú y yo intento atacar a Lady Elisa. No, sí, yo... A ver, yo no rompo. Yo soy bueno teletransportándome. Ya. Entonces, mejor que la rompas tú, si no. Sí, porque si tú rompes la puerta, pasen los dos. Sí. A eso se respira. Pues... Bueno, me muero y con el otro intento abrir, aunque ya está ahí con las cantas ahí... Yo voy a desayunar. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Tengo que haber puesto aquí a las dos arañas. Vaya. Bueno, tira. Bueno, tira uno gris solo. ¿Uno gris o uno gris? No, siempre es uno gris y uno negro. Uno gris y uno negro, venga. ¿Lo consigues? Pumba. La puerta se destruye. ¡Ya estáis aquí, malditos! Eso lo ponía el guión. No lo ponía en el guión. Uno, dos, tres... Estaba yo aquí, uno, dos, tres, cuatro, bueno, pues cinco, venga, y con una de fatiga cinco, y, a ver, esto estaba, ah, y acaba de sentar, así que pongo el nuevo grupo, que son los Jalquero Goblin. Soy un capullo integral. Vaya, no besa a la idealiza para atacarle, qué cosa. Si me pongo aquí, ya voy a pasar por aquí. Sí, hay dos casillas siempre adyacentes a las puertas, incluso a veces más, a veces cuatro. Estas dos casillas se consideran muy bien, me parece. No, eso no, todo eso. No, eso también. Bueno, pues ya no sé qué hacer, esto es súper chungo. Sí. ¿Cuánto mueve ella? Ella mueve cinco. Toma, ya. No tengo ni idea de qué hacer, esto lo veo súper chungo. No hay refuerzos, así que me ha dicho este, aquí. Vale. Los arqueros defienden con un dado gris. Pues cuatro. Pues uno, entran tres. Un arquero goblin tiene dos puntos de vida, por lo cual, muere. Fuck. Retirado del tablero. ¿Me toca? Sí. Ruego carta. Activo primero la ley de Lisa y juego una cometida. Juego esta carta cuando actives un muestro durante tu turno. Ese muestro puede llevar a cabo una acción movimiento adicional de este turno, además de sus dos acciones de los goblinoides. Primera acción de movimiento de Lady es... No quiere ni llegar cerca. Uno, dos, tres, cuatro. Mover hasta ahí, ¿vale? A ver es cinco. Realiza la prueba del libro, que la supera y se transporta al otro lado. Y la segunda acción de movimiento es ponerse aquí, ¿vale? Ese es el turno de ella entero. Vale. Turno de los goblinoides. Pues mira, estos se hacen... y te ataca. ¡Saita! Son nada, dos punticos, es muy poco. A ver. Pues lo paro. Vale. Segundo goblinoide. Se pone ahí, que lo que viene es que lo que será su líder. Y este hace cuatro y cinco. Seis. Pues... Seis. Pues... Uno y... Seis. O con unos entrarían cinco. ¿El daño son dos? En los líderes, sí. Pones tres para que entres... No, no puedes poner tantos. Solo tienes tres de fatiga, ¿no? ¿O tenías uno más? No, tengo cuatro. Tengo cuatro. Ah, vale, vale. Dos, tres, cuatro. Entonces me entra uno solo, ¿no? Eran seis, ¿no? Pues... Sí, eran seis. Tendrán dos. Vale. Así que tienes una carga que te da más, no es fatiga, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues eso es. Serios. Ahora le tocaría a los... los araños. Por cierto, la criatura roja tenía... Ah, mira, sí, se me olvidó. Vale. Las arañas tienen la habilidad que se llama telaraña. Todo héroe adyacente a este monstruo debe sufrir uno de fatiga para salir de la casilla actual. Este gasto se añade a cualquier otro gasto de fatiga sufrido para moverse. O sea, para salir de... O sea, para moverse al red. Sí, de hecho, deberíais haber gastado uno de fatiga. Como no lo he hecho, pues nada. Pero ahora, a partir de ahora, recordamos que la araña roja os bloquea. Uy, ¿algo más? No. No, voy a atacar con la araña roja. ¿Cuánto es tiempo yo esto, eh? Ah, pues a cogerte solo, yo qué sé. Pues con la araña roja te ataco a ti. Juego Fremeside. Juega a la cuando active su muestro. Este mazo puede llevar a cabo una acción de ataque adicional de este turno, además de sus dos acciones habituales. La araña roja ataca con... Ajaez. Está jugando solo, prácticamente. Y te hace 3 y 2, 5. 5 de daño. Tira. 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 Entra en 4. Cuando tengo ya 10 y 4, pues me mata. Pues le mato, robo una carta. Hace segundo ataque contra ti. Vale. Y lo que tiene es 2 puntos de daño, más 2, 4 y veneno. 4 con veneno. Vale. Tengo tu ficha de que escribo aquí. Entra en 3 y veneno. Y una carta de veneno. Lo que hace es que al comienzo de tu turno hace una prueba de fuerza. Si lo superas descarta esta carta o ficha. Si falla la prueba sufres 1 y consigo esta carta. He envenenado. Esta falla. He muerto otra vez. Y este hace 1 de daño, 2 de daño con veneno. Creo que no tienes 2 estados de veneno. 1 de daño. Nada. 1, nada. Y yo echo 2. Ah, que me han hecho 1. Ah, vale, vale. Y el veneno, si no recuerdo mal, no puedes tener 2 estados de envenenado. Vale, pues esos son ellos. Vale. Vale, pues os toca. Lo de yo, ¿cómo me recupero o me tiro a recuperar? Si te recuperas tú, tiras estos 2 dados y recuperas. Lo primero que tienes es que pierde todo su turno en levantarse. Tienes que ponerte toda la vida y toda la fatiga al máximo cuando mueres. Te quedas fatigado al máximo y dañado al máximo. Y si lo hace él, si tú haces una acción de levantarte, lo único que puedes hacer es este turno. Si te levanta él, tendrías tus 2 acciones normales. O sea, lo más lógico es que te intente levantar siempre que pueda un compañero. Porque ganáis una acción. A ver, ¿pasamos de la aventura ya o qué? Yo qué sé. Si tenemos suerte y esta se queda ahí, ¿porque tú del libro tienes? No, pero las paso automáticamente todas. Estarán en la última, por eso te digo. El tema está en que tener la suerte y que no le salga. Pero si no, yo creo que es que está complicadísimo. Pillar y pillar. Claro, te dice, te levanto, tú vas a pillar y yo intento cargarme las arañas y si llegamos, pues llegamos. Vale, entonces me levantas tú. No, mejor para que tú puedas ir aquí y hagas otras cosas. Claro, tú la tirada, toma. Entonces yo tengo que cerrar. Lo más imposible. Recuperas cinco puntos de vida y uno de fatiga. ¿Y esta? ¿No han dañado rayitos ni nada? Claro, uno de fatiga. Los rayitos son fatiga que se quita. Ah, vale. Y los rojos, los corazones de vida. Vale. ¿Me puedo atacar entonces en la siguiente? Sí, puedes atacar. Bueno, hey, yo tengo que tirar para ver si me quito el veneno. Ah, sí, es verdad. Siempre... Sí. Pues muy bien. Pues entonces, tu turno es una prueba de fuerza. Se supera estas tres fichas. Y ataco a la araña roja. A la roja, sí, es mejor. Tiene con una gris. ¡Ay! ¿Tiro los dos o este? ¿Cómo? Tiro el... Como quieras. Como quieras. Vaya. Vale. Siguiente héroe. Siguiente héroe. Yo me toca. Coja el tesoro. O tú. Pero no. O sea, si lo vamos a intentar, lo intentamos todo, ¿no? ¿El qué? ¿Vamos a por ella? Pues más con esto. Yo te decía de coger tesoros y tal, y si llegamos a ella, pues llegamos a ella. ¿Me refieres que coja el tesoro? Yo creo que sí, ¿no? Porque es que ya no está complicadísimo esto. Es que si me muevo tengo razón de fatiga, ya no me queda más. Bueno, pues entonces... Disparo a estos. Disparo al blanco. Vale. Pues uno, dos, tres y... Me da yo. Cuatro. Yo paro uno. Por ante dos. Por ante dos. Pues entonces muere. El blanco era, ¿no? Sí. Bueno. Pues... Tu primer ataque, puedes hacer un segundo ataque. Ataco a la araña. Vale. Muy buena. Yo también. Y perforante dos. Pues entonces es cuatro y yo he sacado un escudo. Con lo cual son tres. Tres que le entran a la araña. La araña está casi muerta. Tiene cinco puntos de vida, le quedan dos. Pues ahora. A ver. Le toco a los malos. Cojo carta. Y... Pues ella supera la tirada de manera automática y hace su movimiento hasta aquí. Vale. Eso es. Lo que no sé si tendría que poner los bichos al haber movido ella aquí. Qué maldad. Cuando los abra... Me da lo mismo. Bueno, déjalo. Puede ser con vosotros. Sí, no lo tengo. Pues eso es ella, ¿vale? Ahora, el rojo ataca aquí. Tres. Y el rayito del rojo es más dos. Cinco. Pues uno. Y uno. Dos. Que hacen tres. Que son... Se ponen diez. Vale. Pues lo siguiente que hace. Esta araña blanca ataca aquí. Hace... Dos de daño y uno de veneno. Vale. Dos de daño y uno de veneno. Vale. Entre un daño y un veneno. Al menos que me digas que haces algo. Un daño y un veneno. Vale. La otra araña blanca, repite la jugada. Dos de daño, simplemente. Entra uno. Y la araña roja, también te ataca. También a ti. ¿A quién? A ti a ti, sí. Y te hace... Cuatro de daño con un veneno. Cuatro de daño. Cuatro de daño. Que luego me puedo fatigar para que me haga menos daño o algo así, ¿no? Pero bueno. Vale. Cuatro. Cuatro. Madre mía. Vale. Pues esto ya están ellos. Madre mía. Y ya estoy. Todo. Os toca. Vale. Pues ataco a la araña. Vale. A la roja. Vale. Pues mira, ni tiro. Vale. Segundos puntos que le quedan con todo lo que ha sacado. Y ataco a la... A esta misma. Me da igual una cosa. Vale. Hombre, ahora que si solamente no pintan una mierda. Tenías que haberte movido por el tesoro. Pero no puedo. Tengo que... Me fatigo. No, ellas no. Ah, ya. Pues yo lo he hecho. Ah, pues entonces muévete. Claro, sí. Si vas a hacer por eso. Pero dice que la arroja no la han detenido. No, pero como he hecho araña, yo... Bueno, pues será cualquiera. Vale, vale. No pasa nada. Pues te puedo moverte. No pasa nada. Me muevo ya por el tesoro, que tengo movimiento. No, claro. Si muevo, mueve por allá. Exacto. O ataca a este si quieres, si has fallado. Ah, no. Puedo atacar, porque estoy... Sí. Pues has atacado y has fallado. Vale, sí. Eh... No... Me muevo... A ver, te he movido. Te he dejado que te movieras. Vale, pues yo... Mueves y coges eso. Pues robas una carta de aquí. Ah, mira. Y otra cosa. Descarta directamente esta carta para robar una carta de tienda al azar del mazo. Que tengo que tirar la fuerza para ver si me desveneno. Ah, sí. El desvenenador. Pero es un poquito de tu turno, ¿no? Ya, por eso. Que no lo he hecho. Tres. Si no me añadía uno de... Uno de vida, vamos. Bueno, pues... Bájate tú mismo y róbate una carta. Esto es buenísimo. La primera carta de la tienda que he hecho, chicos. Ahora seguro que es un arma de... De distancia, de arqueo. Fólvora de lupnante. Bueno... No pierdas. Es necesario. Efectúa una prueba de ojos y la pasas un maestro adyacente a ti y a tu elección. Queda aturdido y puede moverte con el máximo tubular de velocidad. Dios mío. Ah, qué bien, tío. Puede ser muy útil. Sí, yo tengo ojo dos y tú ojo dos. Sí, vamos. Nuestra... Súper útil. Bueno. Ya, ya no. Esta es de la expansión. De la... De la primera expansión. Como estamos jugando sin la de la expansión, si quieres que las detenemos y coger ocho también me la dé. No, a mí me da igual. Porque es verdad que no las he sacado de la... De la... De la... De la... Tú sigues. En el oscuro te toca. Sí. Y el... Y lo que tengo que hacer es quitarlas de ahí. Pues si pongo con la expansión, pongo con la expansión. Si no, no. Vale. Esa armadura de cuero. Venga, está así. Vale. No, sí. Normalmente igual. Pero por no sacar nada que no sea... Por no sacar nada de la expansión. He quitado las cartas de aquí, he quitado los muertos. Y me las puedo poner inmediatamente como basta. Sí, sí. Se te quipa. Cuando coges un... Un equipo se te quipa. Se te quipa. Más una vida y tienes un lado marrón. Vale. Vale. Pues a ver. Ley de Elisa. Lo primero que hace es... La prueba que la supera automáticamente. Y se pone aquí. Las dos arañas que atacan a... A los Garthor. Falla la primera. Qué raro. Y la segunda hace... Qué emoción, eh. Dos de daño. A uno. Poco a poco. Va uno a uno. El arquero. Que el arquero podría decir que está funcionando. Vuelo. Pues lo que te hace es... Seis puntos de daño. Seis puntos de daño. A ti también. Como no me quite. Caigo. Señor oscuro roba una carta. Tú pones aquí tu bichico. Aquí tu. Este. Padilla. 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 Entonces vamos a ir si ahorramos el otro tesoro. Por lo menos si llegamos. Sí. Al otro es fácil que... Es por lo de... Yo toca aquí hacer varias tiradas. Pues toca. Tú nos toca. Sí. A ver. ¿Me la animas o...? No. Tienes que hacer al mirado, ¿no? Sí. Bueno. Puede moverse... Puedes hacer una acción para quitarle toda la fatiga. Sí. Es que estoy... Una acción. Que te quites toda la fatiga. Con una fatiga te mueves aquí y la recuperas. Pues sí. Venga. Son sabios consejos del mal. El malo está consejos. Uy. Qué chico. Sí, es verdad. Tira para recuperarle. Te recupera cuatro de vida. Vale. Tu bicho aparece en la posición en la que está... Pues mueve y él rompe la puerta. Sí. Me mueve y él rompe la puerta. Vale. Pero este me va otra vez a dejar cao. Sí, sí, ok. Ya, pero te puede matar. Nos puede matar a los dos en el... Bueno, bueno. Pues matarse. Tú lo vale. Lo que tú quieres es matar a las dos arañas. No. Quiero matarte a este, que es el que más daño nos hace. Porque nos pueden matar a los dos. Ah. Mueve y mata a este. Sí, es el que más daño hace. Yo le podría atacar desde aquí. No me tengo por qué mover. Ya, pero bueno, como... En caso de que falle, lo intento otra vez. Bueno, vale. También es verdad. Tienes razón, venga. Sí, tienes razón. Si la tienes, la tienes. Pasa pocas veces, pero... ¡Venga, Manolo! Dos, tres, cuatro y... Cinco. 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 Pues él se defiende con un gris. ¡Entran dos! Qué suerte tengo. Pues venga. Atácalo otra vez, venga. Es lo que se llama la fortuna tenebrosa. Tres, cuatro, cinco. Cinco. Entran tres, con tres sí que muere. Sí. No, ni cuando más. Vale. ¡Cara! Cuatro de vida, dos que tenía y tres que las he hecho. Vale. ¿Y no se pone uno blanco? Pues es rojo. No. Este no tiene esa capacidad. Este tiene escurridizo, que puede pasar a través de vosotros. Retiro la carta. ¿Qué pillín? Retiro la carta de los goblin. Pues te toca. Hay un muestro menos en el encuentro. ¿Ya me toca a mí? Sí. Ruego una carta. Sí. Eso, eso. Tú tirales gusanitos encima. A ver si los mato con eso. Este supera, tirado automáticamente y se mueve hasta aquí. Ya verás, yo ahora lo voy a hacer a la primera. ¿Seguro? Lo voy a hacer a la primera. Y os toca. A la serie yo no voy a hacer nada. Ah, es verdad. Uy, qué cabeza. ¡Cállate! No lo digo. ¡Cállate! ¡Cállate! Pues la primera... ¿Cómo atacan a mí? Cuatro de daño. 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 Pues ya está, pues cae. ¿Dónde está? Sí, que no sé. ¿Y para qué te levanta? Robo una. Y hago un nuevo... Matar a un Goblin triste de dos leches. Hago un nuevo mazo de... La amistad entre los héroes se va mermando ante las adversidades. Ya es, ya es. Ya es. Ya es. Ya es hora de que la segunda araña mueva y te ataque a ti. Y me mate también, porque total, de los tres puntos de vida. Cuatro de daño. 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 Ya este nos ayuda, porque como ya que ha ganado... Claro, claro. Pues ya le da igual, total. Así se hace un buen. Sí, porque el veneno además, si te haga uno de daño y luego el veneno te entra, te mataría a lo mejor. O sea que... Bueno, ahora tienes tres de vida, ¿no? Pero bueno, ahora sí, eso es jodido. Bueno, ya me toca. Pues venga, te levanto. Juan, te levanto. Recuperas cinco de vida. Recuperas cinco. Y le meto un lechón a la araña. Vale, pero las arañas caen fácil. Famosas últimas palabras. Pues uno, dos, tres. Y por favor, arte. Así que guaneamos. Pues tres. La araña tiene tres de vida, por lo cual muere. Muy bien. Yo me voy aquí a abrir la puerta. ¿No? Sí, sí. Pégale una, hasta la puerta. Así, dale. Lechonazo. Cuatro. 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 Sí, eres muy fuerte. Vale, no la rompes. Le toca a los malos. Le toca a los malos. Ahora, si le pasa, ya gana. Ya está, ya gana. A ver si pasa, ya existe. Bueno, directamente no lo voy a dilatar más. Voy a tirar la tirada. No, que cago. No dilates, no dilates, princesa. Te voy a sacar tres o menos. ¡Conseguido, señores y señores! ¡Mágico! ¡Maravilloso! ¡Brutal! ¡Esperpéntico! A ver si los héroes salen del tablero nada. ¡Nada! ¡Demasiado tarde! Susurra la vampira. Y sus ojos rojos brillan con fuerza mientras sostienen alto un saquito de terciopelo morado. La fortuna favorece hoy a mi familia. ¡Oh! Mi esposo estará muy complacido, al igual que nuestro amo. Y tras pronunciar estas palabras vacía el contenido del saquito sobre el suelo de la cripta. Los dados de hueso repiquetean al rebotar contra la piedra. Hasta que finalmente se detienen mostrando siniestras runas que refulgen con un fuego negro. Cuando alzáis la mirada, Elisa ya no está. ¡El Señor Supremo ha ganado! ¡Recompensas! Gane o no pierda, todos los jugadores ganan un punto de experiencia. Si los héroes han vencido, también reciben la carta reliquia de dados de la fortuna. Si ha vencido el Señor Supremo, recibe la carta reliquia tablas de la infortunio. Muy bien. Y con esto terminado este escenario, ahora os apuntaré los puntos de experiencia que podéis gastaros en la siguiente aventura. Y elegiréis yo. Ha sido un placer morir. Igualmente. Hemos luchado con honor. No como el Señor Oscuro. Hemos luchado con Potra. Pues nada, hasta aquí los frikigochos. Si queréis saber si nos dan para esperar la próxima ocasión, conseguimos hacer algo. Bueno, pues, tercera parte de la campaña de Descensos a las tinieblas. Hehehe. 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 Hehehe.